Hola, estamos con Cristina Morató, quien nos viene a presentar a las lectoras de Bandidades, su nuevo libro. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de esta reunión con las lectoras de esa maravillosa revista. Creo que es mejor ser lo que uno es. Yo soy una periodista que investiga mucho, que me encantan las historias de mujeres y que finalmente lo cuento de una manera que se lee como una novela. Por otra parte, hay el orgullo mío de decir que todo lo que vais a leer es cierto. Yo no invento. Miplex chica, visualización y mi canal de visitar la zanita. Y yo no invento. y, deọ, y. Y, de it ενós,